¿Qué es el hombro de Ule? Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Y entraba! ¡Gol! Y bueno Mario Corón, resultado así, la I.E. Shield es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Si uno siempre que trabaja bien, al final los resultados los consigue. Controla la pelota y sigue. Y después de la entrada, la pelota lateral. Vignaldo. Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no. Ha topado bien esa pelota. Diago la tiene. Este es de Maré. Le queda todavía media hora el compromiso. Sigue con la pelota. Sala. 12 para Maré. Atento, acá se puede armar. Alejandro, el problema, el corteiro. Cruza la pelota y puede ser. Decide reventar la pelota. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Y ahora se va a lanzar desenfrenado, se le ataca en la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Se le está dando el contrario, Maré. Pumby Firmino. Buena, que desempeño. Vignaldo. Firmino. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Para el rival de Sadio Mané. Gracias, regalito. Ojo al pase de Mané, buenísimo. Por si no le hicieron suficientes, ahí tienen el tercero. No tienen que ganar. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Le quedan 20 minutos al partido. Sala. Esta puede ser buena. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área. Es un artista con la pelota. Fíjate, Fernando Torno reclama al público el final. Ojo, que no metió la fuente y está prestado. Lo han echado, segunda amarilla. No sé por qué se quita. No puede quejarse, no tiene motivo. Fue a Ale Bosso. Giorgino Vignaldo. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Es espectacular lo que acaba de hacer. Liverpool regala la pelota. Rápida transición al ataque. Ahí va corriendo por la banda. Llega bien para sofocar el momento. Jordan Henderson. Recibe Virgil van Dijk. Giorgino Vignaldo. Ahí va con la pelota cruzada. Están ganando fácil la pelota. Fabiño va con todo. Tiene la pelota Fabiño. O toca Salah. Pelota Luis Salah. Pelota Luis Salah. Gol. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.